¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en una partida rápida de Super Meat Boy con BASIC y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo va a ser? ¿Una muerte tu y una muerte yo o...? Sí, exactamente. O dos, para que no se haga muy... Bueno, venga, vale. Cada dos muertes lo hace BASIC, ¿vale? ¡Bien! ¡Qué ni siquiera va a jugar! Va de un trozo de carne. ¿En plan Mario Bros? Sí, en plan Mario Bros. Vale, os iba a decir que ya he empezado yo a jugar un rato, ¿vale? Lo traeis viendo en rojo. Yo he practicado ahora un poco, cinco minutos o así. Sí, un poquillo. Bueno, vamos a empezar con la primera pantalla, ¿vale? Que es bastante fácil. O sea que no vamos a morir dentro de esa pantalla. No, no voy a morir. Hasta dentro de un trozo. Espera, te voy a quitar de aquí. Te voy a quitar de esto de aquí, ¿vale? De aquí. Sí, te parece bien. Bueno, vamos. Ya está. Tienes que llegar... Eso era una mampada. Tienes que llegar al muñeco ese blanco. A lo muñeco blanco, sí. Bueno, el lado de estas pantallas son fáciles. Espera, te mirá otra otra también. Quedamos tú bien. Vale, pásalo. La, la, la. ¿A la? Sí. La, 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 la. ¿El lado? Yo me lo he hablado. Vamos. Vale, ahora tengo que subir. Sí. ¡No! Vale, ya está. Vale. Hago otra y otra vez tú. Sí, porque hay que quitar el MED es muy fácil. Es que es la primera vez muy fácil, ¿eh? Sí. No, no, pero no. ¿Por dónde, eh? Porque se repite. ¿Por aquí? Sí. Ah, vale. Lo que te gusta decir es subir paladas. Se podría decir que este hombre es por los músculos. Sí, pero... Sí. Vale. ¡Ja! ¡Proma! ¡Ja! ¡Ja! Esa parte de la noche más macho, ¿eh? Me ha dejado aquí. ¿De dónde se descarga este juego? Sí. Este juego me lo descargué de intercambios virtuales, creo que lo descargué. Pero vamos, que os lo podéis, si tenéis Steam, os lo podéis descargar de Steam. Os va a costar un poco más. Pero... Esta Steam va, ¿eh? Vale. ¡Oh, Dios! Primera muerte. Segunda, ¿eh? Te toca. Te toca. Aquí va la primera, ¿eh? Aquí va la primera muerte. Espera, espera, espera. Una más, una más. Vamos, vamos, vamos. Vale, ahí. ¡Ahí! ¡Wow! Vale. Me dio una muerte. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. No, vamos, vamos. ¡Aquí se salen al final, ¿eh? Vale, nadie cuchillo. No. Sí, sea cuchillo. ¡Ooo! ¡Pero se lo va la mierda, ¿eh? Sí, se lo va la mierda, ¿eh? Beto. Vamos, vamos, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! 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 Oh, 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 oh! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Todavía puedes! ¡No, Jimmy! ¡No! ¿Me lo paso? ¿Me lo paso? Es que aquí es difícil, ¿eh? ¡Qué fuerte tan estúpido! ¡No, X! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez no! Oye, si lo piensas bien el hombre es de carne y si cae en el fuego hace barbacoa ¡Eh! ¿Eh? ¡Barbacoa! Yo no he hecho esto conmigo ni nada y... ¡Joder, Dios! ¡Qué mierda, tío! Oye, ¿no hueles un poco a carne? A carne quemada ¡A carne quemada, abuelo! ¡Oh, burlame! Me metes de costillita Pero cruda no, tío, cruda no ¡Ya está! ¡Dios, y además con grado A! ¡Ah, Bruce, lo has visto o no! ¿Qué es esto? El grado con el que te has pasado la misión ¡Ah, pues no lo sabía yo! ¡No, no! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Uh! Venga, pim pam ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía, no me te he visto! ¡Eh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Dios! Te he visto a punto, eh Te he visto a punto ahí A punto que al menos te he visto ahí ¡Pim pam! Te lo pasas a perfecto Te pones arriba a plus Bueno Vamos que ya no puede Tienes que hacer a tu visto Es que, tío Vamos a ver Este hombre, o sea Va derramando su chile por todos lados Hasta la mitad Derrama su chile por todos lados Vamos a ver ¡Vamos, vamos! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Eso ha sido un pocho! ¡Madre mía, que broso! ¡A ver! ¿Y esto qué? ¡Oy! ¡Madre mía! ¿Cómo se lo sabe de memoria? Se nota, se nota ¡Ahí va! ¡Va, va, va! ¡Pim pam, pim pam! Vale Vale Vale, ahí no llego, ¿no? Sí llego, eh Uy, que se te lo come, eh Uy, que se le vio No, estaba, estaba Ahora ¡Noo! Dios menuda muerte estamos ¡Has hecho otra vez no la misma! Tírales, tírales ¿Has hecho tío? Tío, tres veces Es el bucle Vale, en la mía lo ha subido Vale, vale, no, 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 no Es que cuando entras en bucle Está difícil la cosa, eh Se pone... ¡Has chumelo, tío! Vale, ya se conócelo Ah, cuando le da al cuadrado volando Eh, acelera el fallo Sí, el payote ¿No? ¿Sí o no? No Vale Vamos a ver Esto es muy bajo, eh Esto... Vale, esto se hace así No, perdón Esto se hace a toda hostia No, no, aquí he montado antes muchas veces Pero que no tiene porqué Si se suele saltar, ¿no? No, porque es hacerlo en plan a toda hostia Si no, se tocan No, es así, pero... ¡Me cago en la hostia! A ver, déjame Dios, que le den por culo, tío Que es el bucle de carne Sí, sí, como te quedes parado Mierda, tío, es que no he saltado Nooo Es lo que pasa, no te quedas parado Ahora no te vas a hostiar Espérate, espérate No, no, no Ahora, ve, ve sin parar Con despacio 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 No, tío Ve a tu pistón Que no Sí, a tu pistón pero no entrando Déjame, déjame Vale, ahí no Espérate, ahí Una más Espera, una más Una más, una más ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Madre mía! Toma Y con grado A-plus A-plus Un like por el A-plus Uy, tengo una hostia ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Madre mía! Esto, esto se empieza ya a complicar, ¿eh? Sí, pero... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Vamos, Stay! ¿Y qué pasó? ¡Hashtag! ¡Todos con Stay! ¡Todos con Stay! ¡Hasta! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Ya ni Stay ni mierda! ¡Stay! ¡Stay! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Todos hemos visto la muestra ahí de... ¡Mid! 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 ¡Uf! ¡Mid! ¡Mid! Parece que ya... ¡Y un gafán de ese! Ahi esta... ¿Y 이야기를 su novia o qué? ¡Tiene esta ahí un patro... ¡No, es! Un hombre blanco... Es un hombre blanco. Otra de estas, es la de allá. ¡No, por favor, no! Sly ullr' ¡Uy uy! ¡Esta es la que le gusta Basik! ¡No! ¡Esta pantalla le gusta Basik! Slyo... ¡Hace lo que hanno! ¿Por qué si no lo sabéis, Basik significa básico, ¿vale? Hashtag 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 No Una más Yo no practico La pantalla se está llenando de sangre Toca la paleta Madre mía Anda que me han dejado Ostia tío que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Es puro musculo tío No mierda Este hombre es puro musculo Este hombre es como magia Está tan fuerte ha hecho Este hombre si que está definido Este hombre va a gimnasio Y todo el mundo flipado Mi hombre está todo musculoso tío Delice Me cago en la hostia Uhhh Madre mía Ha hecho un día Este juego debería poderse Jugando Vamos 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 Claro Vos estaré atorándome a morir No 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 Y ahora queda El jefe Nathan Me lo pides tú Tú mismo No yo chaval El Lo paso o Si pásalo Vá Vamos Vamos Oye les añades sangre Solo eh Si dude Es que es uno que significa que alguien Ha pasado ya por aqui Vale, tío, tengo que cogerle la práctica ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Te pilla! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Corre, a lo loco! ¡A lo loco! ¡Madre mía! ¡Vamá! ¡Vamá! ¡Trocea si la gana! ¡Vamá! 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 ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Madre mía! ¡Vale, ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no, no! ¡Hacho, tío! Es muy difícil ¡Vamos, Jony! ¡Vamos, Jony! ¡Todos con Jony! ¡Jony! ¡Todos! ¡Madre mía! ¡Jony ha muerto! ¡Jony ha muerto por el poco apoyo que le habéis dado! ¡Sí! ¡Vale, espérate! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tío, por favor! ¡Ah, toma! ¡Te toca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Es una comandante? ¿Puedo hacerlo? ¿Lo ha pedido? ¿Lo ha pedido, tío? ¿Se ha pedido? ¡Sí! ¡Wooow, chus! ¡Voy! Venga, te pedo, tío Bueno, pues... ¡Hasta pronto! ¡Adiós!